¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy les traigo el Eolox Blade EX70W. En el video pasado les enseñé el EX30W, es el 70. La única diferencia es el diseño y la conectividad, que aquí lo tenemos ya el 70, ¿no? El que les voy a enseñar ahorita en este preciso momento. Materiales de excelente calidad, gomitas para que no haga nada de ruido, viene con su tornillería, no se preocupe por los tornillos, y este viene con la tecnología ARGB, o sea, puedes conectarlo directamente a la fuente, aquí está, digo, directamente a la tarjeta madre, y aparte tiene un conector extra por si quieres seguir conectando con el mismo cable, para que no tengas tantos cables ahí, ¿no? Y pues la conexión ARGB, para que lo puedas controlar desde la computadora, el software de la iluminación, ¿no? Y aparte con una salida también, por si quieres seguir conectando más y más y más ventiladores, ¿no? Recordemos que un equipo bien ventilado va a trabajar mejor. ¿Cómo prende este? Este prende, aquí en medio tiene unos foquitos, unos LEDs, y te va a dar la luminosidad así. El demás cuerpo, pues es blanco, de excelente material, la calidad se siente súper bien, es silencioso, es silencioso, y como les comento a mis clientes y mis amigos, si lo conectas del lado de la cara que no tiene cables, es para sacar el aire, y si lo conectas del lado de la cara que tiene cables, es para meter el aire, ¿verdad? Entonces, tú ya ahí puedes jugar, por la parte delantera puedes meter el aire, y por la parte de arriba del CPU y por la parte de atrás del CPU puedes sacar el aire. Entonces, puedes poner dos adelante, uno, uno de la parte lateral, y dos arriba, sacando el aire, entonces haces ahí un buen círculo de fluidez de aire caliente, ¿no? O sea, que entre el frío y que salga el caliente, y aparte, recordemos que un equipo bien enfriado te va a dar mejor rendimiento y mayor durabilidad. Que como les comento, viene con sus gomitas para que no haya, no haga nada de ruido, los materiales están de la excelente calidad, la verdad se siente súper bien. Estoy sorprendido como Ballin Rouge hace las cosas cada vez mejor, económico, cuestan como cien pesos, apartan súper barato los dos ventiladores, o sea, dejar a tu compu con una iluminación padrísima, te va a costar quinientos pesos mexicanos, ya tú los conectas, no vas a tener ningún problema, viene con su manual, no pasa nada, y pues, mil doscientas revoluciones por minuto, es un mundo silencioso, mide ciento veinte por veinticinco centímetros, que es como lo, lo, lo estándar, verdad, y con los conectores. Ahora, también viene para que descargues el software de Tech RGB, de Ballin Rouge, es un software, este, que tú puedes descargar desde la página para controlar los ventiladores. Lógicamente, si tú, digamos, tienes el software de tu tarjeta madre, pues también vas a poder descargarlo, también va, también los va a detectar, o sea, lo puedes hacer con la tarjeta madre, porque ya tal vez hay RGB, tarjeta madre, RGB, pues que, que ya tienes el software, o si no te lo detecta, pues descargas el software de la página de Ballin Rouge. Y pues es la recomendación del día de hoy, EOLOX BLADE X70W, para que tengas tu máquina siempre bien fresquecita, trabajando al cien, y aparte se ven padrísima. A mí me encantan blancos, en serio, las peces blancas me encantan, se ven súper limpias, le pones un color azul, un color rojo, y siento que se ve como la iluminación más, como que, como, como, como el blanco, como que ilumina más con lo, con los colores que el negro, pues, pero a mí en lo personal me gustan más blancas, y se me hace padrísimo, se los recomiendo. Espero se la sigan pasando excelentemente bien, saludos, y hasta la próxima.